entonces estas son las etiquetas que pueden por ejemplo permitir indicarle en la misma vía se permite un carril compartido, bicycle yes si se permite, aunque el código de tránsito implícitamente dice que toda vía de Colombia en toda vía de Colombia se puede transitar en bicicleta, digamos que es una problemática porque en carreteras, por ejemplo en la ruta del sol o vías que uno puede fácilmente llegar a 100 kilómetros por hora legalmente no están prohibidas las bicicletas en esas vías, pues claro eso genera un conflicto ahí porque uno yendo a 100 kilómetros por hora en una vía en la que uno se ha encontrado una bicicleta pues puede ser un poco peligroso sin embargo pues como estamos hablando de la parte urbana como es Vitama o Bogotá pues ponerle redundancia no implicaría nada sobre todo si el logo está en el piso si esos logos que muestran por aquí pueden pasar bicicletas es mejor reforzarlo con unas etiquetas que open este map porque hay como una como que uno en bicicleta no le toca irse bien a la derecha sino puede irse en la mitad del carril porque la ley lo está protegiendo ese logo en el piso lo está protegiendo dice un carro no lo puede no le puede pitar no lo puede cerrar eso hola María Camila también eres de los estudiantes de Leonardo o no cuenta sí ah excelente excelente veo que cuántos son Leo cuántos de tus muchachos vinieron bueno entonces yo les comentaba que todas las rutas de Bogotá 10 súper bien yo manejo más que todo open stream es que yo JOSM como Leonardo esperó este eh indicando y pues como les dije todo aquí todos somos Jones excelente entonces yo todo todas las rutas de Bogotá todos los segmentos de ciclovía los tengo bajo una relación que es esta y una vez bajo esa relación pero bueno primero que todo es una relación de relación finalmente no me baja nada como tal eh pero cuando la edito voy a ver que como Relaciones Hijo tiene toda la red de ciclovías listo todas estas son las ciclovías como les mostraré acá arriba las secciones de la ciclovía las del norte las del centro y las del sur eh sí ese me gusta eh sí este este truco de agrupar cosas pues yo le digo descargar todos los hijos y y aquí en la parte de relaciones ya voy a encontrar muchas más relaciones voy a cerrar un poco aquí de esto voy a manejar capas y aquí me voy a encontrar todas esas ciclovías que ya tengo sin embargo bajé la relación pero no bajé los segmentos entonces yo le digo descargar miembros descargar miembros en download incomplete member y aquí se puede demorar un poquito pues porque ya son muchas vías en Bogotá que las tenemos agrupadas y ahí empezamos a trabajar listo aquí vemos que ya me descargó todas estas vías otra cosa buena de esto es ver quién me ha trabajado en las vías como les acabé de mostrar alguien nos hizo cambio y esos cambios pues de pronto nos dañaron digamos que si yo el último fui que la cambié puedo decir que está bien pero al sur de Bogotá en una que se llama yo más veo que cambió pero no aquí no veo que nadie me la haya cambiado los segmentos números cambió y aquí me toca ver quién es el dueño el que hizo un cambio por aquí bien abajo entonces debe ser como esto aquí fue que lo encontré en este segmento voy a activar la capa de OpenStreetMap la carta estándar para yo poder ver por debajo un segundo entonces aquí me carga ya la la puse y trabajo sobre ella misma entonces yo sé que este segmento le quitaron unas propiedades Motor Conditional no pero aquí lo veo Motor Conditional Motor Bagnosis está y este también no entiendo porque está raro ¿cierto? porque si está no entiendo por qué no me la está mostrando en en Overpass Turbo Motor Vehicle Conditional no vamos a ir bueno no sé porque creí que aquí no aquí no se habían quitado algunas etiquetas estas sobre todo que alguien hizo un cambio y lo dañó pero pues bueno Juan es una de las personas que ha estado trabajando más en esto del de las ciclovías y pues como aquí dice no es el siguiente nodo hacia abajo pues estoy en esas mira debe ser este estos dos mejor dicho y los dos están mapeados en la etiqueta correspondiente no sé por qué este no me lo puso Bogotá mi level 7 le digo que me va desde la zona este es un buen truco para para bajar datos de solo un lugar que uno quiera yo le digo bájeme en el área que se llama que tenga etiqueta en Bogotá y que además tenga la etiqueta admin level 7 entonces cuando vamos a la etiqueta admin level 7 esa es como la distribución 2 es país 4 es departamento 6 es municipio y 7 es ciudad entonces claro aquí le digo bájeme toda la parte de la ciudad de una ciudad cuyo nombre sea Bogotá y con esto puede trabajar entonces ustedes podrían hacer algo similar aquí en Ruitama y bajarían todo lo de Ruitama respectivamente y ya dentro de esta área de trabajo ya es mucho más pequeña no es toda Bogotá le digo descárguenme todos los nodos ways and relation y relaciones vías y nodos que tengan motor vehicle condition sé que esa es la etiqueta que manejamos para el proyecto de ciclovía no sé por qué no sé por qué lo voy a volver a correr no no sé por qué no me está cargando este no sobre todo que este y este que tiene diferentes son igualitos y lo único que cambia es el nombre transversal sí calle sí no sé y es más tiene todas las otras propiedades y los dos hacen parte de la misma de la misma ciclovía no sé por qué Orpas Turbo no me lo está dejando cargar pero pues qué bueno que no hubo daño de datos y estábamos la vez pasada estábamos haciendo los cruces que eran prohibidos en la ciclovía pues voy a trabajar en eso puedes copiar el texto del Orpas Turbo claro te voy a copiar el de este y te lo pegó ese es el de las vías condicionales el de las que el vehículo es condicional entonces vamos a hacer vamos a chequear los me quedó mucho mucho duda de que eso no esté conectado porque todas las ciclovías tienen que estar de cierta forma conectadas pero este parte desconectada sí genera conflicto sobre todo para el ruteo de bicicletas en algunas falte el put condicional pues bueno ese de pronto se pagaría medio aceptar el access condicional no este ya este ni lo usamos ni siquiera no debería tener no lo deja estar en el proyecto pero este que sea parte de una rute bicycle sí está bien bueno sigamos entonces entonces lo que estábamos haciendo es identificar en qué punto aquí voy a cargar la otra imagen la imagen de pin o también la imagen de del IDECA aquí hago una una pausa una cuña ortocoto mosaico y es el tema del licenciamiento al principio cuando comiense ahorita la charla estaba hablando con Jorge Condoris de del licenciamiento si bien estas esta capa que estoy cargando del IDECA o estas capas que en el de ustedes ya les deben aparecer aquí en map departamentos códigos postales y ríos eso eso yo lo yo lo hice de modificando uno uno las cosas dentro de para que nos aparezca a todos nosotros ustedes abren aquí en las preferencias en la configuración y ven en el imagen y las imágenes satelitales y aquí ustedes escriben de Colombia al bajar van a encontrar estas cuatro de Colombia los límites departamentos y municipios inclusive aquí les aparece ustedes le ponen el mouse encima y dice mapa de la entidad territorial bueno en inglés de primer nivel de administración de servicio político que agrupa las municipalidades bueno la segunda son los códigos postales y la tercera son los ríos de Colombia esto yo lo hice modificando el wiki de JBSM de JOSM para que automáticamente esto nos cargara entonces esto estas cuatro capas nos van a cargar de una y los podemos empezar a usar como les dije es de Imagery y Map sin embargo sin embargo esas capas tienen una licencia Creative Commons by y la licencia de Open Stream es la ODBL y hay unas pequeñas diferencias entre las dos licencias que es lo que nos toca aclarar haciéndole una solicitud a las entidades que nos prestan estos datos para que no generen conflictos entre los datos de ellos y los datos de Open Stream Map precisamente esta semana que está terminando el jueves envía un derecho de petición al IGAC para que nos liberara los datos como aquí hay muchos niños en el en el chat les voy a contar en qué consiste una de las grandes diferencias supongamos que queremos hacer un juego un simulador de carros en para Playstation un simulador en el que no sé voy en el carrito y voy como yendo sobre las calles de Vitam como yo sé que todas las calles de Vitam están muy bien mapeadas pues ahí vamos a encontrar los edificios la altura de los edificios los parques los números de las vías el sentido de las vías pues si yo quiero hacer un simulador pues voy a tener todos los datos en Open Stream Map sin embargo para yo poder entregar un juego en Playstation para poder distribuirlo me toca activar un elemento que se llama el TRM o administración de digital de derechos el TRM que permite que yo no si yo pongo un juego a distribución para Playstation tiene que tener DRM y el DRM lo que evita es hacer copias normalmente pues antiguamente uno copiaba los juegos muy fácilmente pero pues cada vez han metido más bloqueos de en la distribución de juegos entonces si yo quiero que ese juego que vaya yo a crear pueda jugarse en Playstation 4 tiene que tener DRM para que nadie lo pueda copiar sin embargo eso de tener DRM no genera ningún conflicto con la licencia de Open Stream Map porque Open Stream Map está es liberado o sea continuamente está liberando todos sus datos a partir del planeta si uno quisiera bajar todos los datos de Open Stream Map los bajan de acá listo del planet planet.es el problema es que los datos del IDECA o del IGAC del Instituto Agustín Codazzi están licenciados con Creative Commons y la licencia Creative Commons no permite que obras derivadas tengan DRM ¿qué quiere decir? si yo cojo los datos del IDECA el IDECA pueden ser los ríos los números de las direcciones domiciliaria y todo eso si yo cojo esos datos del IDECA o del IGAC lo subo a Open Stream yo ya no podría estar haciendo mi juego porque ese juego estaría en violación de la licencia original pues esos son nuestros datos que estamos empezando a trabajar para poder trabajar tranquilamente con estas fotos satelitales o con esas capas que nos servirían para todos nosotros es un detalle pero pues nos toca que esas entidades estén de acuerdo con eso para que los podamos usar bueno entonces no siendo más voy a descargar todas las rutas de de esta ciclovía entonces ya le digo seleccionar relación y voy a descargar todo lo que esté cercano a ciclovía es esta cual es la esta entonces voy a seleccionar los miembros y voy a decir que me descargue todos los datos alrededor de de 20 metros de esta de esa vía y una vez ya con esos datos yo ya voy a poder entender yo ya voy a poder entender como cuáles son las restricciones que me faltan listo aquí hay una cosa que no quiero es esta bueno entonces la la en esto la descarga automática bueno entonces aquí comienza la ciclovía y voy a buscar y voy a buscar los cruces que hay entonces hasta el momento la ciclovía no hay ningún cruce esto está permitido y sigo está aquí tiene que haber una restricción porque yo no puedo voltear esta vía la 112 puede llegar acá y voltear a la derecha y eso no lo quiero permitir entonces turn restriction ahí veo que Jorge hizo una restricción oh cuál de todas está on perfecto no le afron ah pero esta no se puede ah esta ya está inclusive de la carrera séptima de la carrera séptima la calle ah pero no no está al red entonces yo quiero que esta esta yo no puedo voltear en ese en esos momentos entonces la voy a a crear acá no right turn pero estas son las de ciclovía no hay ninguno bueno se va a agregar a la condicional sí entonces voy a a ponerla aquí como como escribimos el manual eso lo bueno es que todo está documentado y listo entonces type restriction restriction conditional no right turn y pongámosle name ciclovía pongo todo esto de la calle prom vía tú y listo entonces yo de esta vía no puedo voltear hacia allá y de acá no se puede voltear a la izquierda pero esto sí se puede voltear y de pronto de esta tampoco yo puedo coger aquí a la izquierda y pues creo ah si esto me permite no ray on no right turn bueno hagámosla no importa entonces type restriction restriction conditional name ciclovía y la 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 202 prom vía tú estas son las formas de crear las relaciones fácilmente listo por aquí sigue la ciclovía select member este lo que molaca cierto es bueno cortar estas vías que como ven aquí esta vía es larga esta vía es continua para poder meter las relaciones hay que cortar el punto el corte que aquí por medio de tools le dice split weight y me dice que me va a dividir esto en dos y claro aquí ya tengo un segmento y aquí tengo el otro entonces le pongo esta restricción y aquí le digo lo mismo no left turn entonces creo que era esta no left turn lo que hago es la selecciono la copio le digo que sí que realmente la quiere duplicar y lo que hago es borrar las vías anteriores porque es una foca y le meto las nueve ¿a qué le digo a esto? turn vía tú y ya evitamos que el ruteador proponga este cambio de carril entonces seguimos es bueno cortar las vías en todo cruce esta vía aquí la voy a cortar porque ya sé que no está tanto tengo una aplicación que me ayuda en la asistencia del inglés es Grammarly pero esa herramienta me bloquea los comandos de Dios listo Leo creo que me envía una foto veámosla por aquí uy qué buena foto todos estos muchachos ahí trabajando qué bueno me da mucho placer ver esa foto la voy bueno no sé cómo mostrárselas ah venga les muestro la foto desde aquí para que vean todos los muchachos cómo están trabajando desde allí desde Vicama qué bueno saludarlos a todos bienvenidos a las charlas y muy bueno que estén en este mundo de OpenScribable es muy bonito hay muchas cosas por hacer bueno seguimos yo sé que les estoy hablando muchos temas un poco complejos un poco avanzados pero es mientras ustedes de pronto comienzan este mundo ya en muy poco tiempo ustedes van a estar haciendo lo mismo que estoy haciendo ya que Leonardo es un excelente profesor que ayuda con todo esto excelente estoy seguro que van a ser unos muy buenos materias listo entonces aquí cojo la vía como les dije aquí baja esta vía nos darán clases sí señor esta vía es hacia aquí pero yo tengo que evitar que los vehículos volteen a la derecha durante las horas de ciclo entonces cojo esta vía oprimo Shift el otro nodo y eso entonces cojo estas tres y lo mismo vuelvo a copiar la de no prohibido el giro a la derecha no right no entonces lo copio le digo que si la deseo duplicar borro las vías que ya tenían la copio y estas tres automáticamente me las automáticamente me las pasa con este botón entonces volvamos from vía to y listo y que más entonces estos carros él no podría estos estos carros también podrían hacer la U como aquí ven aquí este carro ya está empezando a voltear pero pues si quisiera podría hacer la U entonces también me toca impedir que pueda hacer la U entonces voy a coger este estos tres y le copio un no left turn debe ser uno de estos últimos no left turn yo edito y lo que busco es que aquí está en left turn o sea simplemente lo copias para no tener que repetir esas etiquetas de arriba la del buzo ah hola María Camila creo que estabas atrás si no estoy mal ah no si estabas tú eres de ella o eres la de ella María Camila y las dos niñas están de el buzo rosado prom y ya listo y ya esto me va a impedir que durante esas horas Nicolás Castro uy Leo ahí te están haciendo te están diciendo que no tomaste bien la foto bueno sigo entonces con la la ciclovía selecciono todos los miembros para que de una vez me ponga en rojo que es lo que yo tengo que mapear listo aquí no me interesa poner relaciones porque no no llega nada o sea le estoy poniendo relaciones a las vías a las vías que alimentan la ciclorruta o sea que llegan a la ciclovía digo no las que salen de la ciclovía como pueden ver aquí comienza la vía hacia abajo hacia la izquierda y esa no me interesa ponerle relación sigo avanzando buscando vías que lleguen a la entonces esto es la 106 yo no entiendo esto esta vía nadie la puede tomar Jorge porque mira está prohibida hacia la izquierda Jorge si me estás escuchando y pues aquí comienza pues esta no no sale esta podríamos hasta borrarla por el otro lado mira si yo vengo por la séptima de norte a sur aquí es la 106 pero me dice que yo no puedo voltear a la derecha mira este nodo me dice que si voy por la séptima yo no puedo voltear a la derecha hacia la izquierda digo hacia la izquierda por la 106 y aquí comienza la 106 entonces no hace nada una de esas vías muertas la debería borrar no sé no hace falta entonces la dejo la dejo así no no haga nada de pronto algún día la largan por otro lado aunque bueno acá hay algo aquí hay alguna vía estos son batallones son batallones si yo salgo del batallón y el semáforo está yo podría de pronto seguir derecha no sé si este cruce realmente sea o este de pronto debería conectar esa acá bueno ahí hay una condición bastante extraña pero dejémosla así el cuento es que a la bueno pues le voy a poner la restricción no hace no no sobra este es de voltear a la derecha entonces el de voltear a la derecha como les digo busco una que diga no return la copio listo le digo que sí cojo todo esto lo borro y vuelvo a pasar entonces from vía to y listo esta también está alimentando a la ciclovía aquí en esta la voy a partir como les digo siempre hay que partir las vías es lo mejor para hacer este tipo de relaciones y a esta si le busco no la no la no let turn que es ese es lo copio le digo que sí borro las tres que estaban y from vía to selecciono la vía en la que estoy trabajando que sé que es esta ay le digo skate clic derecho seleccionar miembros no ah bueno aquí hay algo particular y es que esta ciclovía cambia en este punto cambia entonces aquí venía por este carril pero la ciclovía hacia aquí y además tenemos que tener en cuenta que la cicloruta está por acá bueno ese es el caso que veíamos por acá que es muy extraño que es esta no es esta la séptima esta era un carril de cicloruta de ser doble durante los domingos pasaba a ser en un solo sentido y el resto de la vía pasa a ser ciclovía en un solo sentido sí listo entonces pero me tiene una duda ¿esta ciclovía existe? no creo esa ciclovía ya no existe o a calderón esta ciclovía no existe y voy a hacer un análisis por acá con las y más fotos que teníamos de la séptima entonces como les dije todas las todas las vías la mayoría de vías tenemos fotos entonces esta que estoy haciendo es la N3 como pueden ver acá la N3 miren en ciclovía N3 carrera séptima norte y pues voy a tomar unas de estas fotos en 360 ya estoy acá entonces justo una antes la que quiero tomar es creo que tomemos una de estas está muy negra pero estas fotos muy bien las fotos mías fueron muy bien muy oscuras en 2019 quiero poner fotos en digamos de un año para acá el primero de enero hacia acá unas fotos de nuestros amigos de car si hay ciclo ruta estas fotos de octubre puedes compartir la ver como no te voy a compartir directamente esta foto para que no tengan que hacer zoom y aquí nuestro amigo Jorge es de car él está trabajando en muchos lados del mundo y trabaja para la empresa car entonces si me generan una problemática yo no la tenía presente veamos estas fotos aquí es del otro lado me entiendo es como si hubiera ciclo vía doble carril en ambos lados wow eso si es nuevo o sea ya no quitaron un solo carril sino dos quiero verlo acá pareciera ¿cierto? un poquito sí hasta aquí llega una ciclorruta sí los muchachos de CAR hicieron un excelente trabajo porque nos permite ver todo esto así como les estoy mostrando claro aquí hay una ciclorruta estas fotos siempre las mías creo ah pero estas de un solo carril ok estas de un solo hacia el sur y estas solo hacia el norte bueno entonces esto está bien no puedo decir que no está mal está bien esta parte la que en la que el mapero a Calderón nos mapeó esto y pues sigamos con el trabajo de la ciclovía como les decía yo quiero es cuéntame Leo ¿quién es el archivo de ciclorrutas del distrito? tengo tenemos una fuente de datos que es a partir del IDEC bueno primero que todo tenemos este mapa que más o menos es el mapa oficial pero no es muy detallado eso por un lado por otro lado tenemos una capa uy ¿dónde están las capas? que nosotros tenemos una capa que sacamos del IDEC de pronto es la misma esta ay esto está en inglés toca cambiarlo déjame ver si es la misma pero el cuento es que esa capa a veces no la actualizan mucho yo lo puedo cambiar listo Jorge te agradezco metamos el W el JSON el a ver cómo nos va con esto esta es una capa de catastro ciclovía y recreovía no ciclovía y DEC ciclovía déjame ver si es esta la que estamos hablando ok y la carta y DEC ciclovía ah pero bueno vamos a ver si aquí está Leo pero 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 quitemos todas estas capas que me generan un poco de ruido le quitemos los datos pero esta capa mira que no está actualizada la voy a poner sobre OpenStreetMap y como vieron aquí en la foto yo me cambié de carril yo soy el de las cuando tenía las mechas largas yo soy el de las fotos aquí si yo retrocedo miren que yo cambio de carril yo estaba en este y me pasé al otro y acá esta todavía se ve que sigue por un costado y hace un cambio más adelante pero listo si 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 todos estos datos se reciben con mucho gusto Leo bueno entonces sigamos los datos las capas listo entonces que va alimentando a la ciclovía pues otra restricción que me toca poner es que esta vía la 106 no me proponga iros a la derecha durante la ciclovía entonces volvemos a hacer lo mismo no select no bueno voy a poner ciclovía uno aquí puede filtrar atrás todo esto así para que solo me muestre lo de ciclovías todas las relaciones que hay en ciclovías por eso nos gusta ponerle el nombre no write on esta la voy a copiar copiar yes cojo todo esto borro paso from vía to y listo entonces esta es la que pasa por aquí ya no la quiero no quiero que me alimente y esta me está obligando quiero ver una 360 de acá y es que los carros que vienen por este carril no pueden seguir de hecho es más esos carros de pronto se les bloqueará que eso desde antes no estoy mal porque no veo ni uno ahí que me hace rato de pronto bloquean estos son los desvíos que yo les comento los desvíos de los automóviles que ah no pero si hay si hay un desvío yo estoy en ciclovía y a este carro le tocó y a esa moto y ahí están los carros pero a ellos les tocó cambiar de carril porque no pueden seguir derecho entonces este es una restricción particular que se llama no straight on no puede seguir derecho y me toca crearla desde cero quiere decir que el carro no puede seguir en su vida tiene que cambiar de carril que es este no straight on entonces le pongo tight restriction restriction conditional no straight on name ciclovía pronto vía tú listo que si yo vengo en este carril en este aquí después de este no puedo seguir derecho sino que me toca cambiar a este otro carril listo entonces seguimos aquí es para bajar no importa no está alimentando la ciclovía y acá que es la 100 la 100 la 100 la 100 la 100 no permite enviarle el mail de Andrés listo de una vez veámoslo carguemos eso pero voy a pasarme a las fotos en la 100 en la 100 entonces un poco más abajo Jorge ¿tienen planes los de cart de tomar fotos en Vitama? creo que de momento no porque te cuento que Leonardo te mapearía y te usaría esos datos con muchísima precisión sería un buen ejercicio ah ya terminar y cuando vuelven tienen una 360 sin estrenar ¿cómo así Leo? eso sí no sabía listo voy a abrir los datos de Leo ¿cuál ¿cuál 360 tienen? bueno nos tienen que avisar nos tienes que avisar cuando vuelvan Jorge una rico teta ah esa es buena rico y por ok buenísimo yo esas fotos yo esas cámaras yo las pongo con voy a ver cómo me ven ustedes para que yo use este soporte este soporte pues normalmente viene así no este es para el carro de una chupa y este es de una marca buena que se llama Hobby bueno no sé si se alcanza a ver de pronto no se aprieta acá yo la aprieto y esta no se cae para nada y me tocó comprarle este tornillo adicional porque creería que la teta es la misma no sé cómo venga por debajo eh Leo no alcanzo a ver si tiene un tornillo pero como tú vas a pasar horas en el en el dando vueltas pues la la pila no la pila se acaba ese tornillito me tocó conseguir lo que es muy bueno esa es parecida a la a la les muestro aquí muy parecida a la LG solo que ya está fuera de ya ni LG la soporta ya pero tiene un tornillito muy parecido el cuento es que para uno conectarle voy a usar los cables yo tengo que abrir esta tapita para que esté continuamente cargando así pero si yo pongo el cable como puedes ver yo no lo puedo poner acá por esa tapita y el cable no la puedo atornillar no 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 están viendo yo no puedo meter el tornillo ahí en cambio ya cuando le meto el tornillo al trípode al soporte yo ya puedo meter mi pena hago esta maroma y yo ya puedo meter aquí la cámara y esto fue lo que pues esta fue la forma como ahora estoy tomando estas fotos 360 esto es importante tener ese tornillito lo conseguí en Amazon para para poder hacer eso yo hice otra cosa que fue esta cámara como les digo esta es más básica que la la rico teta la rico teta es mejor esta cámara bueno no tiene gps integrado pero yo hacía yo conectaba la aplicación para que sacara la posición gps del celular y se lo insertara a las fotos pero esa comunicación aquí Jorge nos está diciendo invito a todos a que colaboren con mapillary o en cartaview agregando imágenes secuenciales en lugares que visiten pueden hacer un curso con un teléfono celular eso Jorge si muy bien muchas gracias por esa invitación es muy bueno que apoyen esas fotos porque como ven otras personas pueden usarlas eso no apoyar a estos proyectos es muy bueno entonces que te está te está diciendo si yo le digo que a las fotos de acá les ponga el gps del celular quiere decir que cada vez que tome la foto la foto le da decir tenme su posición y el celular se lo devuelve pero eso se demora y no alcanzan a tomarse fotos cada dos segundos sino por ahí cada cinco segundos o son fluctuantes las secuencias depende de la carga del celular pues lo que yo he encontrado mejor es uno carga la cámara y decirle tómeme fotos cada cinco segundos cada qué cada medio segundo o lo mínimo que se pueda y en el celular le pongo la nuestra son seis 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 segundos o no lo mínimo es seis segundos leo listo entonces lo que haces es ponerle por ejemplo un osman en tu celular y osman se va a capturar la traza gpx le dices que cada segundo cada dos segundos a osman y ya después desde jbsm unes esa traza gpx con las fotos ya te las va a poner y listo porque si uno le dice que saquen al menos en esta no sé si la teta la ricoteca tenga gps integrado si uno le dice eso se va a demorar mucho obteniendo la posición gps del celular cada vez que toma una foto pues es un caso que he encontrado para como tomar más precisas si ustedes ven aquí las fotos yo ando en bicicleta o sea hay una fluctuación un poco de la velocidad pero la ven que es en cada posición es como como igual pero antes yo veía que en unos tramos la foto estaba muy distanciada y en otro estaba muy pegada y eso era por esa por sacarle la posición gps al teléfono bueno bueno ya hablamos un poquito de todo apoyen como dice Jorge entre más datos existan mejores mapas se pueden crear totalmente de acuerdo la gente de CAR está muy muy dedicada en Colombia digamos el estar aquí con Jorge ya es estar trabajando con ellos o sea podemos decir estamos trabajando en esta empresa apoyando con esa empresa multinacional pero trabajando los datos de Colombia es un excelente bueno sigo miren aquí está la restricción de no continuar entonces si un carro llega solo va a poder llegar hasta hasta el estacionamiento de este edificio negro entonces esto es lo que vamos a hacer ah pero si estábamos viendo la ciclo ciclo pero que es esto esto es un ciclo vía ciclorrutas no estos son ciclorrutas yo diría ah claro las ciclorrutas que está la autopista está la 19 la séptima la séptima que se convierte en novena o en NQS la 15 no tiene aquí la 19 la autopista por donde yo veo que es la 127 que debe ser lo bueno es que las ciclorrutas muestran los tramos en los que no son continuos como los ah no son las a 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 las los tramos por ejemplo aquí que la ciclovía todos los carriles exclusivos que aquí para obviamente en el cruce peatonal no hay ciclovía muy excelente buenísimo ahora si ya le di el valor de ciclorrutas y porque digamos en la carrera 50 el viaje la otra que les dije la tercera ciclorruta compartida en la carrera 50 ciclovía ay también tienes de Medellín bueno ojalá hubiera personas de Medellín interesadas en mapear a quien participara esto si el nuevo proyecto puede ser ciclorrutas no está excelente está excelente están los datos además está como el ancho de la de la vía aunque bueno ahí hay unos pedazos que están mapeados pero pues de pronto tiene como mayor posición está interesante wow son 500 kilómetros en Bogotá es bastante buen dato gracias Leo chévere chévere ahí lo voy a tener para un próximo proyecto ya tenemos los datos de lo importante bueno sigo entonces con las la ciclovía la N3 que les dije entonces busco la ciclovía la N3 que la que estamos editando selecciono los members ¿dónde estoy? no no pero no es la N3 es así de N3 son dos cuatro ya listo estábamos en la en la en esta y como hay una entrada a un a un a un a un a un a este parque voy a decir que es hasta aquí entonces desde este carril para este le voy a decir que está prohibido el ah no este no es el prohibido es este ¿cierto Jorge? aquí prohibo esta entonces este no es trade on que no puedo seguir derecho entonces otro tipo de restricción que aquí lo tenemos documentado les comento lo bueno de haber documentado es que todo está acá tuvimos varios días de no no es eso tuvimos varios días de discusión con con Jorge buscando la mejor forma las implicaciones y todo digamos que esto fue el resultado en que el mapeo es fácil está documentado y las reglas de juego ya es solamente seguir por eso si los invito si van a hacer un trabajo de mapeo todo el tramo me estás preguntando de si de este que no puede seguir derecho hasta este porque este es el que llega a la ciclovía o sea es el cambio es como por acá realmente es antes despuesito realmente la vía llega hasta acá pero voy a suponer que es esta que llega hasta acá y ya de aquí en adelante ya esto ciclovía hasta bueno aquí o sea no es un no straight on que no no pueda continuar listo entonces como les estaba contando es bueno documentar un proyecto para uno trabajar tranquilamente bueno como les digo me gusta partir cuando hay uniones las parto entonces ahí ese nodo que se une las cosas le digo el way o la letra P y ya voy a tener las dos listo sigo dije que iba a seleccionar la N3 seleccionar members esta no importa pero esta si puede prestarse para que haya un un giro en U entonces yo le voy a decir aquí no left turn vemos cual de estas tiene no left turn esta tiene no left turn entonces yo le digo copiar le digo que si borro las vías y aquí le digo pronto vía listo sigo entonces la N3 que está por acá la selecciono seleccionar member y este también me toca entonces yo le digo aquí la parto parto ah no está ya partida pero 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 quiero ver desde donde la están bloqueando si desde ahí o desde más abajo entonces me subo me voy por acá la calle 94 y vamos a ver aquí uy nadie ha estado por ahí esta es una buena aquí se ve que es desde antes o sea yo creo que lo mejor es partirla desde acá para que el carro no suba sino que le diga oiga usted puede voltear a la derecha entonces como vemos esto está ahí conectado le digo aquí partir luego no documentar las reglas de los proyectos de desarrollo es que se puede hacer referencia a ello en el changeset para que cualquiera que edite después pueda ver por qué se han hecho los cambios y las restricciones y es fácil para cualquiera interpretar todo eso si ya que lo hablas hagamos una grabemos es bueno ir guardando periódicamente esto pues primero voy a poner esta restricción y ya ya guardamos entonces desde aquí por este nodo hacia acá no se va a poder seguir entonces el carro va a tener que aquí hacer este giro hacia la izquierda y este le tengo que decir no straight on yo creo que es la primera que tengo no esta no es straight on entonces no continúe esta segunda le digo copiar le digo que yes aquí selecciono opino shift selecciono las tres borro aquí paso las tres vías entonces from via to y le voy a aceptar eeeh uff le ponemos doble no porque es mejor doble bueno entonces pero esa no la teníamos o si ah only left ah no teníamos only right only left bueno es equivalente a esta la vamos a poner type restriction digamos que esas son cositas que van saliendo a medida que vamos avanzando en el proyecto y esto es un only left turn name ciclo entonces ahí le decimos que de este lado a este lado durante esas horas solo se puede voltear a la izquierda listo si ahí Jorge nos dice que es mejor hacer énfasis en cuáles son las opciones para que las herramientas de navegación de ruteo no no vayan a ser interpretaciones entonces como ya hemos hecho bastantes cambios vamos a hacer vamos a guardar y aquí es cuando empieza sí para que no duden los navegadores sino que de una la forma que es bueno aquí encontramos dos errores que es bueno corregirlos es bueno subir a OpenStreetMap sin errores guarden los datos más válidos que sea posible entonces le digo seleccionar y aquí yo creo que le puedo dar voy a hacer este que es más fácil yo sé que este le digo editar y yo sé que aquí me quedó un en cambio el otro si no sé dónde está el error vamos a editarlo le digo edit tonto no pero es que estás de doble vía cierto no entiendo este error no front eso es que si vengo acá no pueda voltear hacia acá no entiendo el error no sé de pronto era algo relativo al otro de pronto el warning como lo corregí ya corregí el otro listo entonces esto no lo tenemos aquí bueno esta es la descripción del proyecto como tal la descripción que hicimos informalmente son proyectos que están bajo Colombia que estamos haciendo todos los proyectos históricos los hemos empezado a mover como a esa estructura podríamos poner proyectos de Uitama rutas proyectos de Uitama ciclorutas todo esto bajo Colombia pues para que documentemos todo lo que estamos haciendo pero también hay unas actividades un organizer que es como notificar a todo el mundo pero no lo tengo aquí osm organized editing organized editing esto entonces también en es por medio de esta página notificamos a todo el mundo que estamos mapeando cierto tipo de cosas y les quería mostrar mapeo de ciclovías esto es una página en inglés pero ya es tiene una estructura o sea el proyecto ciclovías la página anterior esta no tiene una estructura estándar es una estructura que a medida que fuimos definiendo el proyecto fuimos metiendo las secciones pero esta sí tiene una estructura estándar porque es parte de de OpenStreetMap y aquí le dice el por qué son páginas que se tenían que redactar preferiblemente en inglés el contacto entonces ahí está Jorge y yo que si se consultó a la comunidad pues que la comunidad estaba de acuerdo estaba enterada sí pues por venta de correo y por mensajes de Telegram como algunos han visto y lo importante es esta parte no la metimos en el proyecto y no solamente está acá que cada commit le vamos a meter ciclovía Bogotá el time frame que vamos a trabajar durante tres meses y qué herramientas usamos pues aquí hay otras personas que nos han apoyado de CAR y bueno ahí hay otros elementos que como sea según uno que los datos quedaron limpios que como se dan las instrucciones pues precisamente en estos eventos de los sábados en la mañana y listo pues era para esto para mostrarles esta partecita también le deberíamos pasar al otro listo aquí veo una pregunta de Leo tengo la curiosidad de si Open Trip Planner tiene en cuenta los horarios de ciclo y ya hemos hecho pruebas de teoría de planificación que tiene en cuenta ciclorrutas no te sé decir el concepto de condicional no es muy usado pero era necesario para este tipo de cosas porque la ciclovía en Bogotá no es permanente es temporal y uno puede verlo tan sencillo un segundo todavía no voy a guardar quiero discusir un poquito esto con con Leo este cruce pues voy a tomar otro cruce que no es de de aquí este cruce dice yo no puedo voltear a la izquierda si vengo por acá y voy a la ciento dos o sea no puedo hacer una U así voy hacia el norte volteo hacia el occidente y bajo al sur no puedo hacer pero yo acabé de poner esta restricción que inclusive fue la que me generó el problema del el de que tenía un error no me muestra ni siquiera JBSM me muestra el loguito que estaba bloqueado hacia allá eso por un lado por otro lado les quería compartir que estuve hablando con 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 Andy Allen Andy Allen es el que la persona que muestra Open Cycle Map Open Cycle Map es el los terceras de los tiles de si de infraestructura ciclística pues toma los mapas y genera un mapa de infraestructura ciclista y nos puso todas las vías como si fueran ciclorrutas permanentes pues yo le escribí son vías ciclables pero en condiciones le dije aquí como que no solamente son on Sundays on Sundays on Mondays y me dijo lo voy a tener en cuenta pero va a tomar tiempo pues si ven este mapa si muestra las ciclovías pero como las ciclovías tienen un concepto de temporalidad ya está asumiendo que son permanentes pues ahí puede haber un problema de eso listo por ejemplo la 116 la 116 solamente tiene ciclovías temporales decíamos que hay muchas herramientas que todavía no no conocen el concepto de temporalidad siendo que estamos muy difundidos en varias ciudades y por eso fue que como Jorge quisimos trabajar en eso que si bien Bogotá fue el pionero en generar esto de ciclovías permanentes los domingos que bloquea las vías pues ahora queremos que también sea pionero en la definición en OpenStreetMap de ese concepto Leo que van a montar le van a montar unas pruebas en OpenTreePlaner y Jorge dice hay muchas otras aplicaciones de ruteo no solo OpenTreePlaner y se han probado y funcionan aunque no es inmediato en esos casos pues se deben actualizar los datos de cada aplicación para que se incluyan en este Grass Cooper ok Saltamontes no sé bien qué es Grass Cooper si lo tengo en el radar pero no sé qué es si me puedes ayudar ahí Grass Cooper hop 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 y sé que es como algo de route de dirección no sé yo puedo perderme un poquito de eso pues bueno pero les quería contar esto como que no todos los tienen yo busco en la yo he hecho pero es con grafo está listo perfecto bueno entonces siguiendo ah estábamos haciendo íbamos a guardar y acá en la guardada vamos a poner como que qué parte hemos trabajado bueno los últimos entonces voy a poner como cruces cruces ciclovía carrera de norte bogotá y como parte de las instrucciones que dijimos es que cada comit que hagamos va a incluir esto qué capas hemos usado sí puedo decir que solo la cartón porque no ya teníamos los datos desde el otro lado y guardamos grasshopper maps ok voy a abrir la misma vez grasshopper maps maps la mayoría la mayoría de empresas que crean navegadores en base a open city tienen sus respectivos cortos de datos eventuales la fecha es conocida para la mayoría de fechas conocida para la mayoría complicado saber a partir de cuando se hacen útiles a todos sí ahí tienes toda la razón porque no todos están actualizando continuamente del planet de open city map y bueno inclusive ellos lo pueden actualizar y si es una aplicación de uno en el celular la aplicación de uno también se puede demorar en descargar datos actualizados bueno tiene varios problemas sí 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 me suena me suena que ese sea uno de los proyectos siguientes pero sigo sin entender qué es esto no pero no puede grasshopper es esta no ah grass grass es que la estoy escribiendo no la estoy grasshopper sí 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 este es para ah ciclovías ok ok sí la eterna el eterno problema las fechas la sí que tenga el ok que tenga el concepto de tiempo sí yo creo que ya empezando a tener todo esto de ya las ciclovías y todo ya podemos pensar en tener nuestros propios servidores de con algunos servicios bueno prom me tocaría hacer mañana el ejercicio porque yo me voy a querer desde acá y ¿cómo le pongo? prom here será z start yo le pongo la aquí z start en claro él me va a decir y él me va a decir los dos pero sería ver mañana si eso cambia digamos que hoy alguien cree ahora un navegador dedicado y cicletas ya aparecen los cambios con todo y restricciones condicionales de horas y días pero lo tienen que interpretar las herramientas que dan los datos que existen bajo los estándares actuales de OSM sí señor eso fue lo bueno de este proyecto que nos ajustamos a lo actual leo te hago un comentario que de pronto tú no lo tenías en el radar y es que nos tocó simplificar un OTP para Hamburgo buenísimo tocar el de Bogotá ahí me ayudas a montar te quería contar estos casos aquí el que estoy compartiendo la pantalla es una vía de tres carriles hacia abajo y tres hacia arriba y durante ciclovía eran tres hacia abajo dos carriles para ciclovía y uno permanecía para acá esto nos tocó cambiarlo completamente porque nosotros estábamos trabajando con con conditional y lanes inclusive aquí todavía está un poco esto nos toca tacharlo ah no aunque esto puede seguir funcionando porque esto nos tocó tacharlo porque nada lo entendía nada ningún programa entendía e inclusive estaba diciendo que los vehículos estaban bloqueados pues nos tocó decir como no pues se sigue para poder ser compatibles con lo existente digamos que el uso de sufijos de varios sufijos en OpenStreetMap ustedes no lo están usando y nosotros estamos siendo demasiado avanguardistas demasiado pioneros en ese problema y pues no no pudimos puedo que me enviaras de un link para que veámoslo y dices esta es nuestra A para Bicis OpenSource si queremos usarla en Bogotá en el futuro o sea con lo que tenemos ya montado y con la el archivo que nos compartiste ya se podría tener todo para montar eso aquí ¿cierto? sería revisar que las que las ciclorutas existentes si concuerden con lo que tú nos compartiste pues muchachos no sé si dejamos hasta aquí porque ya llevamos dos horas ya no tengo ni garganta me he tomado agua pero yo creo un buen ejemplo un buen ejercicio aquí Jorge nos dice en el caso que mencionas se sabe que se puede circular aunque la en realidad se elimina a un otro carril eso se mira en tierra al uno estar presente en el lugar pero si se rutea sí volviendo al tema que les comenté ya lo que Jorge dice ya no vamos a decir que el vehículo solo termina en un carril porque finalmente ah bueno si lo indicamos que carril era pero eso era volver más complejo el mapeo y pues ya cuando uno esté acá ya al menos vas a ver oiga solo se fue un carril este carril de bien a la derecha o en otro caso se ve el carril de la izquierda como en este pues ya ya eso se puede ver ese terreno listo antes les puedo hablar desde un proyecto no bici claro antes de irnos claro no sé si no se puede definir el carril por limitaciones de los navegadores si señor esto de los carriles nos bloquearon pero claro Leo si quieres el micrófono o lo lees lo escribes y te lo voy leyendo así como tú quieras ah si listo ahí te escucho fuerte y claro buenas tardes a todos gracias por la invitación aquí estamos con todos los muchachos aquí tratando de seguir del ritmo Andrés de todo lo que vas haciendo yo explicándoles esto es tal cosa esto es por esto estuvo bonito muy avanzado sí para nosotros porque somos más novatos pero por decir estuvo muy bonito bueno tú me podrías dejar compartir pantalla por favor claro Leo Gutiérrez Leo 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 si pudiste Leo sí no tiene que ver con bicis pero sí digamos son relaciones habíamos hablado habíamos hablado ¿ven mi pantalla? sí sí señor en Windows sí habíamos hablado contigo Andrés hace unas semanas de de un posible proyecto de rutas de de Bogotá de rutas de transporte público de buses sí sí nosotros ayer tuvimos una jornada de trabajo en Trufi y aproveché que estaba nuestro programador por ahí y logramos eh eh obtener el de todas las rutas SITP que tiene Bogotá de las SITP sonales son son cuántas rutas seiscientas ochenta y nueve rutas y eh tenemos sí son un montón pero lo que yo quería porque nosotros hemos trabajado proyectos en Trufi de esa manera parecida es tener un archivo JSON para cada para cada ruta en particular ok y un archivito de comando con toda la data que tiene el JSON que generó el distrito aquí la tenemos entonces bueno todavía estamos trabajando te lo voy a compartir a ti Andrés por ahora estamos trabajando en que tengamos pues corramos una metodología de de trabajo independiente para cada ruta tener su archivo tener su información y luego referenciar la relación y así construir el el sistema de transporte público con todas las rutas de la SITP pues mira por ejemplo tenemos esta a ver si la logro si la logro abrir aquí en mi yo JSON en mi JSON aquí está esta es una ruta por ejemplo en Bogotá pongamos IDECA pongamos IDECA ya que está de moda IDECA va a bajar un poquito la la opacidad eso y digamos esta sería la ruta base y de ahí podemos podemos trabajar en una tarea grande o total yo también quiero parte de mi objetivo es entrenar a mis muchachos acá para que ayuden a esa tarea que es como especializarlos un poco en transporte ok pero podíamos trabajar en conjunto es una tarea grandota porque son 650 como visto pero cada cuestión está individualizada como dicen en la policía está individualizado cada archivo y la idea es basado en esta en esta crear cada relación y y hacer pues un proyecto de todas las rutas de CITP de Bogotá claro entonces me voy a compartir el archivo a ti para que la para que me ayudes a mejorarlo y luego hacemos como pues después de estos proyectos pues hacemos como lanzamientos y te parece con nuestra comunidad claro 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 inclusive hace poquito se conectó a una de estas charlas un señor Rodrigo creo de Mapanica que trabajó en Mapanica sí de Costa Rica exiliado refugiado el pobre exil sí salió de Nicaragua que está terrible sí sí yo hablé con él así sí 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 yo hablé con él hace como 15 días hicimos una reunión ah ok y me contó que que pensé que para apoyar en esto pues chévere y ese día le comenté pues oiga me interesa después transporte si te va a molestar entonces podríamos inclusive afinar más con él claro porque Mapanica es un proyecto referente latino sí es el papá del proyecto de aquí de nosotros en Vitama es el papá sí sí porque ellos fueron los que nos dieron la idea y los que me conectaron con Trufi donde ahora yo trabajo entonces son son muy importantes para mí claro 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 entonces no sé si podemos hacerlo excelente lo único que te digo Leo los datos son del IDECA ¿cierto? esto esto que me estás mostrando yo te mando la la licencia porque sí yo la tengo por ahí estoy dudando en este momento si es una licencia ODBL o Creative Commons no lo sé en este momento pero me parece que es de la buena es decir como que es ODBL ah bueno porque si no también hacemos el pedido para que renuncien a los derechos al DRM y ya yo creo que nos tienen problemas exactamente listo no súper de una eso eso me gusta eso me gusta y yo pedí ¿cómo? sí Andrés continúa por favor no pues y también lo que decías de montar un OTP para Bogotá comenzar con ciclovías y empezar a inventar otras cosas sí yo sí 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 lo podemos montar y mantenerlo dentro de la comunidad eso sería bien interesante sí 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 ahí vemos cómo hacemos esto sí muchas gracias por ahora los dejamos porque los muchachos esta es la última clase antes de irse a ocasiones de Semana Santa entonces están inquietos no claro me imagino bueno ahí entonces me despide todos los muchachos de los que veo Fernay Lenin Luisa María Camila Nicolás me gustó mucho que hubieran participado los espero para una próxima un próximo evento disfruten la Semana Santa recen nos estamos hablando gracias gracias un saludo a todos adiós adiós chao gracias Brian que estés muy bien Jorge listo perfecto hablamos que estés muy bien gracias chau